Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, rueda de prensa esta mañana de Ancelotti después del entrenamiento a puerta abierta que ha tenido el Madrid hoy en Valdebebas donde, bueno, pues no se han podido mostrar grandes tácticas grandes secretos de la profesión pero bueno, sí que se han dejado ver pues oye, para la afición siempre es un gustazo esta jornada de puertas abiertas que suele ser siempre después de año nuevo y después, como siempre, pues ha habido una rueda de prensa por parte de Ancelotti donde ha confirmado que hay bajas para el partido de mañana hay jugadores que están tocados otros que por decisión deportiva pues se quedan en Madrid y no viajan con el equipo y ha aprovechado y ha hablado también de Vinicius de la Liga, de Kroos bueno, muchas cosas que vamos a resumir y a analizar en el vídeo de ahora así que vamos a comentar la rueda de prensa de Ancelotti Bueno, pues como decía esta mañana, entrenamiento a puertas abiertas del Real Madrid donde no se ha podido ver ni a Courtois ni a Carvajal los dos han preparado han hecho preparamiento, calentamiento y entrenamiento en el gimnasio no han estado con sus compañeros en el campo y efectivamente Ancelotti pues ha confirmado que son baja que tienen pequeñas molestias que les han impedido trabajar con sus compañeros hoy y que serán baja para el partido de mañana ante el Cacereño no van a viajar con el equipo pero sí que ha confirmado que estarán en el partido contra el Villarreal por lo tanto son efectivamente pequeñas molestias que no van a suponer que se pierdan el partido de Liga pero bueno, por prevención, por precaución pues no van a viajar mañana con el equipo más nombres propios que no van a viajar mañana ha confirmado Ancelotti que ni Benzema ni Vinicius, ni Kroos, ni Álava, ni Mendy van a viajar mañana con el club ninguno de ellos va a jugar esta Copa del Rey contra el Cacereño todos ellos van a quedarse en Madrid descansando, recuperándose, preparándose físicamente para todo lo que viene a partir de ahora el partido de mañana va a ser complicado ya sabemos cómo son estos partidos de Copa del Rey a partido único y encima en el campo del rival más débil que suele ser más pequeño, más difícil mucho más complicado que antes cuando era a doble partido y a pesar de que va a ser un partido muy complejo pues bueno, Ancelotti por decisión deportiva ha decidido dar descanso a estos cinco Benzema, Vinicius, Kroos, Álava y Mendy que evidentemente van a ser titulares en el partido ante el Villarreal y prefiere darles descanso en este caso sí que ha confirmado que en su lugar habrá jugadores del Castilla que viajen con el equipo en concreto ha mencionado a Sergio Arribas Nico Paz, Marvel y Álvaro Rodríguez que van a tener su oportunidad mañana van a poder tener minutos van a poder, bueno, pues aportar al equipo aprovechar esa oportunidad que se les da y seguro que lo hacen fenomenal aquí estaremos, por supuesto, mañana para comentarlo después del partido pero bueno, esas serían las novedades de cara al partido de mañana primero los dos jugadores con molestias que son Carvajal y Courtois que ni siquiera se han podido entrenar con el equipo pero que estarán contra el Villarreal con total seguridad y luego los otros cinco que no viajan por decisión técnica y que en su lugar irán estos jugadores del Castilla que os he comentado ha aprovechado Ancelotti para, bueno, pues hablar evidentemente de todo le han preguntado por absolutamente todo lo que más me interesa lo que más me importa ahora mismo es el tema de Vinicius porque sabéis que después de todos los cánticos racistas que está recibiendo todas las actitudes racistas que estamos viendo en los campos que muchos, muchos todavía tenéis la vergüenza de decir que es que él provoca yo de verdad no sé cómo no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza seguramente porque no deis la cara con los comentarios al final es un nombre un nombre que puede poner cualquier persona una cuenta que se puede crear cualquier persona y evidentemente no se os cae la cara de vergüenza porque no la dais pero desde luego todos aquellos que ponéis en los comentarios en redes sociales donde sea, me da igual que es que lo de Vinicius es porque él provoca de verdad hacéoslo mirar porque es una cosa muy grave como para banalizarla, ¿no? como para decir tan a la ligera que es que él provoca bueno no le voy a dar más bombo porque no os lo merecéis pero evidentemente sí que se critica la actitud del Real Madrid porque muchas veces prácticamente ninguna no ha salido a defender a Vinicius no ha sido contundente los aficionados del Madrid yo creo que esperamos más contundencia en ese sentido sí que esperamos un paso al frente del Real Madrid como institución como club denunciando estos cánticos denunciando lo que está pasando con Vinicius y hasta el punto de que tiene que ser él el que salga en redes sociales tiene que ser él el que diga oye Liga, ¿qué pasa? denuncio esto porque no es normal porque no puede permitirse y a pesar de todo el Madrid ni siquiera sale a apoyarle ¿no? ni siquiera sale refrendando esa postura ni siquiera sale denunciando todo esto es una cosa que sí que es verdad que falta a mí me falta que el Madrid sea mucho más contundente en ese sentido y salga a dar la cara por su jugador es una cosa que sí que he hecho en falta muchísimo hoy le han preguntado a Ancelotti Porillo por estos cánticos a Vinicius y ha dicho que bueno el racismo y la xenofobia no tienen que existir que nos equivocamos que no es un problema de Vinicius sino de la sociedad y que la tolerancia en este sentido debe ser cero bueno mensaje evidentemente que no puede ser de otra manera que es un problema no lo achaca tanto al problema de la liga al problema de que sea el ámbito del fútbol sino un problema global un problema de la sociedad que existe hoy en día y que es ahí donde hay que arrancar el problema de raíz ¿no? en concreto ha dicho no tiene que ser un problema de la liga o de las sanciones es un tema cultural de la sociedad en general es un problema de la sociedad que no tiene la educación que tiene que tener no me focalizaré en un tema tan importante en Vinicius en la liga o en las sanciones hay que verlo en algo más grande el problema del racismo y la xenofobia es muy importante pues efectivamente yo creo que es un problema de la sociedad en general eso es evidente pero en lo que nos atañe a nosotros en lo que le atañe al Real Madrid en lo que le atañe a los clubes de fútbol que es pues hacer lo que está en su mano por erradicar el racismo de los campos de fútbol yo creo que tienen un papel muy importante no me basta con decir es un problema de la sociedad y ya está no me basta con decir es un problema de educación evidentemente es un problema de educación pero si está en tu mano echar a toda la gente que es racista de los campos y que no vuelvan a entrar pues a lo mejor algo hacemos a lo mejor vamos reduciendo poco a poco el racismo en los campos de fútbol no se me ocurre bueno le han preguntado por otra parte si es posible mejorar ese 2022 tan maravilloso que nos trajo tantas alegrías a los madridistas si cree que se puede incluso bueno si cree que se puede igualar y él ha dicho que no quiere pensar que lo que hicimos el año pasado sea irrepetible él cree que se puede repetir e incluso porque no mejorarlo ha dicho o sea que incluso las expectativas que tenemos con respecto a la temporada del año pasado que fue tan maravillosa y tan mágica pues evidentemente nuestras expectativas están puestas en mejorar esa situación por lo menos en igualarla y si se puede mejorar pues todavía mejor pero desde luego estamos vivos en todo estamos empatados en liga en ese primer puesto estamos vivos en champions estamos vivos en la copa del rey tenemos la supercopa o sea yo creo que tenemos que aspirar a ganar todo evidentemente el discurso del entrenador del marino puede ser otro vale no puede decir bueno es muy difícil vamos a ver si podemos ganar algo pero no hombre yo creo que hace bien apuntar alto intentar ganarlo todo y luego al final pues hay muchos factores que tienen que entran en juego hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta pero de momento las expectativas son ganar todo ya veremos a ver qué pasa y finalmente le han preguntado por Toni Kroos por esto de que bueno pues ya es libre ya puede negociar con quien quiera él ha dicho muchas veces que se quiere retirar en el Real Madrid que no va a negociar con otros clubes pero la realidad es que a día de hoy puede hacerlo es libre para hacerlo y se hablaba en las últimas semanas se decía que Kroos iba a dar su decisión iba a tomar su decisión en el próximo mes de febrero o sea en un mes pues sabremos cuál es la decisión de Toni Kroos si decide renovar por un año más si decide retirarse definitivamente del fútbol pues se sabrá el mes que viene le han preguntado también por ello a Ancelotti y ha dicho que Kroos lo va a tener muy claro en el próximo mes yo creo que sí como aficionado al fútbol es imposible pensar que vaya a parar y ojalá pueda continuar yo creo que es el deseo que tenemos todos es el deseo evidente que tiene que demostrar también Ancelotti porque tener a Kroos en el equipo y entrenarle pues debe ser no sé una maravilla pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver si no nos hace sufrir mucho si no nos hace esperar mucho y ojalá que sea cuando sea pero su decisión sea seguir por lo menos un año más por lo menos que nos deje disfrutar de un año más y cualquier cosa pues la comentaremos quiero saber qué os parece a vosotros qué os ha parecido todo lo que os he contado las bajas de mañana si os parece bien que haya tantas rotaciones teniendo en cuenta el calendario si no os parece bien porque supone no sé menospreciar el partido de mañana hay gente que lo puede pensar y luego qué os parece otra vez el tema de Vinicius pues al final Ancelotti de alguna manera ha dado la cara pero me han faltado cosas por supuesto por parte del Madrid como club me faltan cosas y hombre pues decir que es un problema general pues sí pero como entrenadores como clubes como propietarios de equipos no sé se puede hacer algo más en fin dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo